Y entramos al mes de febrero, mes del amor. Este fin de semana, en Emprendedor Ponte Las Pilas, te traemos las mejores alternativas para que sorprendas a esa persona especial. ¡Chicos, volvimos a clase! Por eso, este 2022 estará lleno de aprendizaje, porque aquí te compartimos los mejores tips. Si quieres vivir la verdadera experiencia del cambio digital, ¡No te pierdas, Emprendedor Ponte Las Pilas! Sábados y domingos a la una de la tarde por América.